Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es con vos. Vos venís entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de vosotros, Jesús. Aguí a María feo toque, para acá le llamás a su amartoría. Prega para nosotros pecadores, a eso en el hora de nuestra muerte. Amén. El mundo todo se unirá de nuevo. La lengua no importa, una fuerza creada nos unirá. El amor, la feo y la esperanza que la hermosa Virgen se unirá.